Este es el primer equipo que vamos a presentar en la clase de Quinevea, manejando como modelo las especies Centro-Telefanus coronatus, Eucidaris tosari, y Trimnosus leprosus. Bueno, para iniciar a hablar sobre esta clase tenemos que hablar de su importancia, ya que además de ser una especie indicadora en muchos aspectos del ecosistema, al ser controlador de poblaciones también, es una especie de valor económico, ya que es muy apreciable gastronómicamente sus gónadas, por lo cual hay un enfoque principal en sus estudios histológicos como poblacionales, además de los estudios de producción, ya que son las especies que se manejan en la cultura también. Bueno, los estudios histológicos de esta clase permite conocer la biología poblacional, además de, con el tiempo ha permitido a partir de estudios del tubo digestivo hacer inferencias sobre estudios generales e investigaciones de genética y de fenómenos, para formar la hipótesis y lo que le digas. Bueno, como objetivo nosotros identificamos y describimos las estructuras generales de la clase quinoidea, por medio de corteses zoológicos. Nuestra área de estudio se encuentra en la playa Tecmocito, ahí fue donde nosotros hicimos el próximo mostreo. Recolectamos tres diferentes especies de la clase quinoidea, esos se pusieron en un balde y se les agregó una bomba de aire para que estuvieran en constante aireación. Posteriormente, fueron llevados a la UAPS, para el laboratorio de genética y biología molecular, para poder ser procesados. Bueno, nuestra metodología se basa en dos cisiones, en la de hematoxilina de Sina y la de crónico de Gomeri. En ambas se hicieron, bueno, en ambas cisiones se llevó a cabo la disección, luego la fijación por medio de fórmula 10%, luego fue lavado a corriente, después fue la descartificación en el caso de nuestro organismo, que era la de puras estructuras calcarias, después se llevó a cabo de nuevo el lavado a corriente, luego lo preservamos, luego pasamos a deshidratación, aclarado, infiltración, inclusión por medio de la parafina, hicimos cortes histológicos, después hicimos la extensión, con ayuda de... ¿Cuál es la introducción? Posteriormente las dejamos a secar, luego las aclaramos, las hidratamos, y llegamos a la tensión, que fueron las de hematoxilina y las de triclónico, luego las volumosa deshidratar, se aclararon y finalmente se llegó al montaje. Para estar observando el microscopio, para lograr comparar con bibliografía. Bueno, para denunciar los resultados, la primera estructura observada, fue la que se presenta en esta figura, que viene siendo comparador, a los esquemas del Moya en 1986, en el que presenta un podio no respiratorio, ya que los equinodermos presentan diferentes estructuras de podios. Este es un erizo irregular, de un erizo velleta, no, pero este no, es el erizo conocido como erizo lápiz, o como su nombre común. Este se extrapoló de un erizo irregular, de la pintura de altura del norte, en la que se puede apreciar una capa de epitelio, que a pesar del podio, solo que uno se aprecia continuo, o sea, la vamos a apreciar lo que es la punta del podio, y el tronco del podio, en el cual se logra ver la diferencia entre las estructuras del epitelio, ya que la punta presenta una cantidad de núcleos, que forma un epitelio más denso, comparado al del tronco, que son, está compuesto por núcleos, algo, o formas un poco bolligeras. Algo que se travestó, cuenta con un tejido conectivo en el centro de este conducto, en medio del podio. Además, dentro de otras estructuras, que no se alcanzaron a apreciar en el corte, ya que no es un corte que cruza por el puro centro de la estructura, ya que se había dado el lumen en el medio, pero por el tipo de corte no se apreció, al igual que los músculos y nervios. Pero, si estamos a ver entre la distancia entre el tronco y la punta del podio, las escleras, que se presentan como un espacio en blanco, debido al proceso histológico, con medio reclarado y la despacitización. Bueno, se han realizado estudios por Haman en 1987 y por Scott en 2009, donde nos indican que hay cuatro principales tapas que podemos encontrar en el tubo digestivo. En esta imagen podemos ver un corte de intestino, con una aguanta 10X, con una tensión de tritómica de humori, y estos estudios señalan que la capa más interna va a estar conformada por un criterio de células muy alargadas y múltiples, que está señalado como el CEU, como la capa glucosa, no, perdón, como la capa... Es esta parte. Aquí vamos, podemos señalar algunos núcleos alargados, y esta capa de criterio se encuentra sobre una capa de tejido conectivo, que es la lámina propia. Esta está tenida de color azul pálido, por las fibras de colágeno. Debajo de esta capa hay una capa de células musculares, en donde podemos observar los núcleos alargados, de un tono vasofilo. Y por último, el peritoneo. Sí, el peritoneo es la capa más externa, que está formada por células blancas o cúbicas. En este caso, no se alcanza a ver bien la forma de las células, pero se pueden apreciar los núcleos. Se han realizado estudios de Gónada por Álvarez en 2017, que es de los más recientes, y por Zamora y Estos en 1993. Ellos mencionan que de igual manera podemos observar dentro de la cima gonadal del macho, que está recubierto por una capa de tejido conectivo, una capa de grada de tejido conectivo, que es esta. Siguiente a esta capa, podemos encontrar columnas de espermatogonias, que se encuentran tenidas de, son mucho más grandes, son células grandes, tenidas de un color vasófila, y en la parte interna, central, de la cima, podemos encontrar el lumen, y hay células espermato, espermatozitos, en sus dos diferentes etapas. Los más pequeños, los consideramos como secundarios, y los que son un poco más grandes, como primarios. Bueno, para hablar de la comandad femenina de la revista, se redota también, cómo se constituyen los asignos conadales, por medio de una única de tiempo conectivo, que rodea cada signo que separa, aunque una estructura que no se marcó, ya que se interna más en cronquía, bien siendo la tanda, que forman los espacios, que aquí se aprecian como luz, alrededor de ellos, y entre los asignos. Pero se aprecian los núcleos de los obusitos, que cuentan con Vitello, los dos módulos cuentan una fase de la génesis, en la cual el citoplasma, se expande y se distingue por ello, ya que va a generar una constante consistencia, algo plenulosa en la apariencia, por el Vitello que va acumulando, el libro generando por el desarrollo de la retina. En cambio, los obusitos menos desarrollados, o en prehintrogénesis, solo se aprecia como un núcleo, más cercano a la pared de la física, de la cima. Y en cambio, algunos llegan de muy poca cantidad de citoplasma, o casi no se aprecia en los cómics. En cuanto a la conclusión, con base a estudios, en base a la literatura, con los estudios psicológicos, los aparatos de respiratorio digestivo y reproductor, nos ayudaron a la identificación de nuestros organismos. Se nos dificultó un poco la identificación, por medio de que no hay mucha literatura, donde nos ayude a especificar muchas estructuras, y también nuestros fuertes y tensión, eran de baja calidad. Gracias. 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 Gracias.